Yo tengo una mula vieja, mi vieja también es mula Cuando me hacen enojar, yo no sé cuál es más mula Nunca he podido avanzar, ni a mi vieja ni a mi mula A una la tengo en casa, la otra está en el corral Las dos han sido rejegas, como me hacen batallar Solo las tengo contentas, cuando las hago a pasear Lo siento mucho mis mulas, pero tengo que hacer algo No me hace caso ninguna, y yo ya me estoy cansando Si ustedes no se doblegan, las voy a mandar al diablo Me tienen desesperado, yo no sé qué voy a hacer De esas dos mulas que tengo, me quisiera deshacer Porque si sigo con ellas, loco me voy a volver Lo siento mucho mis mulas, pero tengo que hacer algo No me hace caso ninguna, y yo ya me estoy cansando Si ustedes no se doblegan Las voy a mandar al diablo No me hace caso những mulas, pero thank you very much No me hace caso ninguna, y yo ya me Darwin No me hace caso ninguna, y yo ya me he dado No me hacéis No me hace casoätte No me hace caso ninguna, y yo ya me he dado No se preocupe No me hace casi Crazy